Es la hora 21, dos minutos. Desde Caseros, partidos de 3 de febrero, Buenos Aires, Argentina. Transmite AM 1600 Armonía. Comienza una nueva hora. Comienza una nueva hora. Y en Radio Armonía. Te seguimos acompañando. Comienza una nueva hora. Comienza una nueva hora. Aguante la pedia. Que cumplimos con nuestra palabra. Le dijimos, hasta la última semana vamos a estar al aire. Hoy 29 de diciembre. Así que váyanse buscando algo para brindar junto a nosotros. En esta horita que nos queda de este año 2022. Y también cumplimos porque le dijimos, hasta el último fin de semana de este año. Y va a haber boxeo. Así que tiene de aquí a las 22 horas para informarse. Para disfrutar con nosotros. Divertirse. Entretenerse. Como siempre. Así que estamos aquí. Hoy más que completo el equipo. Le doy gracias a Radio Armonía AM 1600. Como todo este año 2022. Por abrirnos las puertas. Tenemos a Damián Orellana. Allí en los controles. A Pichica. Que está listo. Hoy se queda a brindar con nosotros. Dijo a comer algo. Así que dice que vino con hambre. Y el equipo, como decíamos, más que completo. Y vamos a arrancar. De a poquito. Yo soy Damián El Rengo de Alaizón. Como decíamos. Está cerca de la previa. Los jueves son de la previa. Como lo ha sido durante todo el año. Así que qué les parece. Si comenzamos con esta recorrida. Mesa completa. Que la gente está viendo ahí en nuestras redes sociales. Arranco con el Tano. Le doy la bienvenida. Fernando El Tano Aluso. ¿Cómo te va? Buenas noches Rengo. Mientras suena la bocina. Contento nuevamente. De este gran programa de cerca del Ringo. La previa que tenemos esta noche. Así bajito. El militano. Así es. Pero bueno. Contento, como decía. De que vamos a tener un gran programa esta noche. Que obviamente. Quizás hay menos boxeo. Por el fin de semana de la fiesta. Del fin de año. Pero igualmente estamos acá. Y vamos a hablar de lo que se viene este fin de semana. Y por qué no también. De las veladas que se vienen el próximo año. El año 2023. Que estamos ya. Ahí cerquita de que arranque. Y por supuesto. Vamos a estar hablando de eso. Y mucho más en esta hora. Completísima de boxeo. En cerca del Ring La Previa. Para despedir el año. De la mejor manera. Así que por supuesto. Los invitamos a los que están. Del otro lado. A que no se pierdan este gran programa. Que estén atentos a todo lo que vamos a estar hablando. Y por supuesto. Que no se pierdan. Lo que vamos a hablar de la velada. El día de mañana. Que se va a estar desarrollando en el casino. Así que. A estar atentos. Y por supuesto. Suscribirse también al canal de YouTube. Atención. A ver que trajo el Thanos. Si trajo la balanza. Trajo la bici. Dice que tiene veladas de enero y febrero. Vamos a estar recorriendo enero y febrero. Atención. Porque recordemos. Que a mitad de febrero. Se viene. Una pelea más que especial. Un argentino por el título del mundo. Te lo vamos a estar comentando también. Y lo tenemos aquí. Que hace rato no venía. Siempre estuvo ahí. Mandando un audio. Dejando saludos. Dejando una efeméride también. Pero hoy lo tenemos aquí. Para cerrar el año con nosotros. Así que le damos la bienvenida nuevamente. Patricio Pato Orión. ¿Cómo te va? Hola Ringo. ¿Cómo estás? Sí. Contento de estar nuevamente aquí. Encontré una efeméride. Pero es del día 30 de diciembre. Ahí está. Guardala entonces. Si tiene que ver con lo que vamos a hablar. Este fin de semana. Vamos a estar hablando del oriente. De Asia. De Japón. Tiene que ver algo con eso. Bueno. Pato trajo algo para hablar de esa velada. Y eso me gusta entonces. Así que en un rato nada más. Vamos a tener la efeméride. Pato también. Seguimos recorriendo la mesa. Le damos la bienvenida. Uno que arrancó al principio. Que después se fue. Que volvió. Que está haciendo el casting. No sé qué le parará el 2023. Pero le damos la bienvenida a Gastón. El buitre jerque. Muy pero muy buenas noches. La noche de Navidad. Estuve hablando con Yolita. Que es la que manda en este programa. Y dijo. Te felicito Gastón. Porque quedaste finalmente en el casting. Así que. Yoli me dijo eso. Yoli le mando un beso enorme. Que nos está escuchando también. Así que si me lo dijo Yoli. Yo ya soy parte de Cerca del Rey en la previa. No hay más nada que decir. Así que. Está Yolita. Y después viene el capi. Así que bueno. Gracias Yoli. Gracias a vos. Soy parte de Cerca del Rey en la previa. Y obviamente no me quería perder este gran programa. Con poco oxido. Pero con muchas ganas de poder hablar. Y disfrutar de este último programa de la previa. Ahí está. Entonces el saludo del buitre. Que está aquí con nosotros. Me acuerdo cuando arrancaba el año. Decía. El barco se prepara para zarpar. Para navegar. Esas aguas. Ir a Europa. A Norteamérica. Y el barco necesita un capitán. ¿Qué haríamos señor capitán? Bienvenido. Gustavo el capitán Fernández. ¿Cómo te va Gus? ¿Cómo estás Renguito? ¿Cómo están todos los amigos de Cerca del Rey en la previa? Muy contentos. Como lo dijiste vos al comienzo del programa. De cerrar el año en puro boxeo. Será poco. Pero puede ser importantísimo. Este cierre de año. Porque va a haber una velada muy interesante. Mañana en el casino de Puerto Madero. Donde estamos muy atentos. El duelo de panteras que va a haber. En Puerto Madero. Y lo vamos a estar anticipando. Acá en la previa. También muy contentos por el grupo. La verdad que. Hoy vamos a tener no solo el último programa del año. Sino también vamos a hacer el brindis. De Cerca del Rey en acá. Con amigos. Principalmente con amigos. Que es lo más importante. Así que disfrutando. Un saludo especial. Ya se anticipaba Gastón. Que es verdad lo que dijo mi mamá. Que ya estaba. Ella dio el ok. Así que Gastón seguirá. Por lo menos este programa. El año que viene. Veremos. Sí. Me dio contrato por un programa. Claro. Estaba hablando del programa este. Pero el año que viene. Veremos. Un saludo especial. A mi hermano Rubén. A mi hijado Luca. Y a Picho, mi cuñada. Que están en la casa de mi mamá. Están con Jolly. Sí, supongo que están todos ahí escuchando. Así que un saludo muy especial para todos ellos. También para mi hermano Darío. Un saludo entonces para toda la familia Capitán. Y todos los que están del otro lado. Me falta presentar gente. Que no está frente al micrófono Capitán. Pero los tenemos aquí. Como durante todo el año. Lo único después. Porque va a venir. A ver. Por favor. Cuando saludes a la voz femenina. Hacé el segundito para que. Vamos a ver si terminamos el año y sale bien. Yo creo que Pichirica te va a ayudar. Tiene que estar atento Pichirica. Que salga perfecto. Porque la semana pasada a mi me salió mal también. Ahí está. Bueno. Entonces. También las redes sociales están más que activas. Es a la par del programa. Y como lo ha sido la infaltable. Durante todo este año 2022. Un saludo grande para Beto Santillán. Que está del otro lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tranquilo? Ahí está. Salió bien. Salió bien. Salió bien. Salió bien. Esperaba el último programa. Porque salió bien. Pero salió bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Capitán. Seguimos siendo más invitados. Más gente aquí en el estudio. Y me pone muy contento. Estaba perdido en Medio Oriente. Ah, bueno. De ese viaje que... ¿Me habrán traído los que volvieron de Qatar por ahí? Yo supongo que sí. Yo creo que se metió a escondido en algún avión. Ah, bueno. Muy bien. Yo creo que lo están buscando la policía en Argentina. De Interpol, capaz. De Interpol, sí. Todos. Todos. Así que me pone muy contento que este amigo esté con nosotros. No, no tiene micrófono para hablar. No, no, no. Así que, bueno. No le van a dar micrófono. No, por las dudas no sale frente a cámaras tampoco. No, no, porque está perseguido, pero estamos muy contentos de que vuelva. Ahí está. Bueno, igual lo nombramos. Espero que no escuche. Porque Sebastián Schilleri está aquí con nosotros. Ya sabe que siempre lo nombramos junto a la marca Nova, que nos ha acompañado durante todo el año. Así que es un gusto que esté aquí con nosotros. También se queda el brindis, Capitán. Obvio, obvio, obvio. Sí. Ah, eso vino. No vino ni a escuchar bromas. Vino el brindis. Vino temprano. Cayó temprano justo. Vino el brindis. Así es. Bueno, ¿qué les parece, Gastón? Ya que quedaste ahí si repasamos las redes sociales. Es mi trabajo. Lo tengo que cumplir con honores. Muy bien. Así que para todos los que están del otro lado, si quieren empezar a interactuar con nosotros, nos quieren mandar algo para el brindis también, nosotros lo aceptamos. www.facebook.com barra cerca del ring. Dejan su mensaje en el video que estamos transmitiendo en este preciso momento. Y lo vamos a estar leyendo aquí en el transcurso de este programa. Estamos hasta las 22 horas. Así que hasta las 22 horas recibimos los mensajes. Y también a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com barra C barra Cerca del Ring. Y si no, directamente buscan Cerca del Ring y ahí van a ver todo el material que hemos subido a lo largo de este año. Aprovechamos este cierre, Ringo, para saludar a todos los compañeros de Cerca del Ring y Oxiaras Argentinas. A todos nos hacen el aguante. Hoy cerramos, de alguna manera, el 2022 en la previa, pero es como que Cerca del Ring termina. El lunes tuvimos el clásico. Termina hasta, no sé cuándo volveremos. Yo supongo que comienzos de marzo, vamos a tener unas lindas vacaciones, vamos a descansar bien para volver con todas las pilas, pero sí en las redes, obviamente, nos pueden seguir acompañando porque vamos a estar a full con eso. Pero bueno, un saludo a todo el equipo completo de Cerca del Ring de Oxiaras Argentinas. A todos, a todos. Un abrazo grande. Así es, capitán. Un saludo para todos ellos y le decimos a la gente que prendía las redes Cerca del Ring en el canal de YouTube porque eso sigue funcionando, no para, capitán, no para esta gran maquinaria de Cerca del Ring. No se va a detener. Ahí sí, ahí sí se recontrató con Gastón. Ah, muy bien, muy bien, ahí está. Tres notas, ¿cómo están tres notas por día? Tres notas y dos dólares. Te tengo un día dos dólares. Sí, dos dólares. Muy bien, bueno, ojo que va subiendo. Hay algunos mensajitos ya, capitán. Sí, hay muchas cosas. Bueno, hay algunos mensajitos que empiezan a llegar que manden por nuestras transmisiones, porque el celular lo dejan en el auto, así que no voy a poder contestar los mensajes que llegan al celular. Pero ahí tenemos... En el auto, en el nuevo. Sí, en el petado. Porque si lo acabas en el viejo... Menos mal, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo grande al pistolero Sergio Pepe que dice, Salud a la Barra, es el primero que está ahí prendido para que estuvo también aquí festejando los 200 programas, hace poquito con nosotros, ahí visitando la previa, brindando también. Estuvo trabajando desde el lunes también. Es cierto, es cierto, capitán, ahí con las estadísticas, lo mejor que nos dejó este año 2022, así que... Y lo vi con una de las protagonistas de este fin de semana. Es verdad, capitán, lo pudimos ver en las redes sociales, así que bueno, atención... En el modo panterita estuvo. Sí. Al que está ahí prendido, a ver si... A ver si quiere dejar un mensajito más, algo sobre lo que estuvo charlando, por qué no. Y si se perdió el clásico los lunes, ya está cargado nuestro canal de YouTube, el programa completo, así que linda charla que tuvimos con Débora Dionisius, capitán, con la gurisa. La verdad que nos dimos el gusto de charlar con una tricampeona del mundo, la verdad que la pasamos muy bien, y el que no pudo escuchar la nota no se la pierda, porque habló de todo. Exacto. De todo, desde lo deportivo hasta su fe, ¿no? Habló de todo, extremo a extremo, y hasta tiró algunos palitos, ¿no? De algunas cosas, de por qué no es tan reconocida, de cómo se sentía ella. Estuvo muy buena. Habló del futuro también. Habló del futuro también, se le preguntó sobre algunos nombres que podrían darse. Nosotros pensábamos con Gastón que iba a ser por el Super Gallo, ella dijo que no, que va por la categoría Gallo y que estaba más vigente que nunca. Ahí está, muy capitán, y también tuvimos al Team Downis aquí, así que no se lo pierdan. Copparon el estudio. Copparon el estudio, disfrutamos mucho la charla el día lunes, así que bueno, todo eso está cargado nuestro canal de YouTube, me falta repasar, un saludo para mi mamá, para Mirita González, que está ahí prendida también. Hace mucho que no... Es verdad, igual siempre están ahí, están ahí escuchando. No, no, no. Capaz que no comenta, pero siempre están ahí. No, comente, comente. Ella, Renguito, también están siempre ahí prendidos. Felicidades por un año espectacular, saludos a todos y brindo por un 2022 mejor que el que se va, dice así, bueno, un saludo grande. Juan Carlos Albornoz también deja su mensaje, dice, desde Lanús, les deseo a todos los instrumentos de Cerca del RIN un buen comienzo de año 2023. Bueno, son algunos mensajitos que van llegando, le agradecemos a la gente que está ahí prendida en este cierre de años. Le mando un abrazo grande a Cristian Oscar Sequeira, que hoy estuvo hablando conmigo, le mandamos un abrazo gigante. Ahí está, Capitán. Bueno, dijimos que iba a haber boxeo. Hay poco, pero ya empezaron a ver en nuestras redes sociales qué hay, qué se venía. Así que si les parece, arrancamos a hablar de esta velada. Si hablamos del Casino de Buenos Aires, el Tano fue uno de los que más estuvo este año allí por el casino. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No en la parte de adentro. No, no, en la parte de adentro, no. No, no, en la parte de adentro, no. Ahí no, sí, Capitán, sí, Capitán. Hay un par de veces que lo acompañé y fuimos a cubrir boqueo. Al Generi dice que se lo cruzó varias veces. Ah, bueno, no sé, no sé, tanto. El de Tigre también, digo. No solo el de Puesto Madero, digo. El de Tigre también. Él también, sí, sí, sí. Bueno, no sé en el de Tigre qué estuvo haciendo, pero en el de Buenos Aires hubo boxeo este año siete veladas, en este año 2022. Creo que es una plaza, lo hemos charlado, que vino para quedarse, Capitán. Sí, obviamente es una plaza que fue ese mix que se dio, ¿no? Cuando estaba la fecha FAB y se parecía que la sede principal de la fecha FAB era el microestadio de Lanús. Es verdad. Cuando parecía que se iba cerrando porque se repetía esta cuestión en la zona sur del Gran Buenos Aires, se abrió esta posibilidad el casino de Puerto Madero y de ahí en adelante todas las fechas FAB se hicieron ahí, hasta una edición en lo que hago las drogas de la AMB y la verdad que se puso en este año, habría que ver las estadísticas, ¿no? De Sergio Pepe. Debe ser una de las sedes a nivel Buenos Aires, de más cantidad de veladas, que a mí me sorprendió, pero me parece que es una buena cita, ¿no? Para tener boxeo y aparte hubo muy buenas peleas. Exacto, Capitán. ¿Cuánto fuiste, Tano? Y fui desde la primera, creo que me parece que no me perdí ninguna. Una yo fui sin el Tano. Pero de las 7 habrá ido 5 o 6, el Tano estuvo casi siempre. Lo que sí me acuerdo fue que el primer programa de este año de Cerca de Ring la Previa, hablamos justamente de una velada en el casino y si no me equivoco era la primera del año allí. Así que bueno, se repite la sede nuevamente y iba a ser para una velada, parece que más que interesante, para cerrar el año de la mejor manera, por los combates que va a haber. Tano, para el que fue y para el que no también, imagino al aire libre, tal vez debajo de la carpa pero a los costados abiertos como lo ha sido en el último tiempo. Yo creo que sí, me parece que van a implementar algo muy parecido a lo que fue precisamente la última velada que hicieron ahí, donde bueno, si bien la hicieron dentro del casino, también era parte del aire libre, así que yo creo que va a ser al aire libre, más que nada por esto del clima. Así que bueno, y es un lindo lugar también, la verdad que las veces que hemos tenido la posibilidad de ir a cubrir no hemos tenido problema alguno, así que me parece que va a ser nuevamente un buen lugar para ir a cubrir la velada que se va a estar desarrollando este viernes. Bueno, de a poquito vamos a empezar a recorrer la cartelera, hay algunas ausencias, hay peleas que se cayeron pero vamos a arrancar con lo que está establecido, ya Buitre, ya se realizó el pesaje, los combates se confirmaron y tiene atractivo de fondo. Sí, primero vamos a hablar de la pelea que quizás en cuanto a nombres no es la principal porque después vamos a estar hablando de la pelea femenina, el duelo de panteritas pero donde va a haber un título, más precisamente el título en juego será el sudamericano ligero título que está en poder de Agustín Quintana, uno de los boxeadores que hemos destacado el pasado lunes como otro de los boxeadores que han tenido un gran año ante un Juan Javier Carrasco que yo creo que el titán este año volvió a encontrar un nivel regular algo que quizás había perdido en los años anteriores y promete para mí ser un duelo de dos boxeadores que han tenido un muy buen 2022 y que para mí hay promesa de no cabo. Agustín Quintana es algo que ha incorporado en este último tiempo, el hecho de ganar peleas antes del límite y Carrasco lo conocemos, es un boxeador que tiene potencia, que va al cruce así que para mí va a ser un duelo muy interesante y que creo yo que va a terminar antes del límite lo veo favorito a Quintana porque creo que tuvo un año espectacular hasta ganándole al Chaito Anef que para mí fue una de las sorpresas de este 2022. Me sumo a lo que decía Gastón y quiero agregarle un detalle que veo que podría suceder en esta pelea Carrasco es un boxeador que tiene muy en claro lo que va a buscar en sus combates y sabe la pegada que tiene, pero a veces tiene algunas lagunas dentro de esta búsqueda a veces le cuesta más, también el rival hace lo suyo y creo que en este juego, en el psicológico, en el aspecto psicológico Agustín Quintana termina siendo un rival muy difícil porque el sugar mentalmente siempre está como dos o tres escalones arriba es un boxeador que mentalmente tiene una mentalidad súper ganadora me parece que va a ser una pelea donde puede darse esta cuestión que no solo el aspecto boxístico sea un punto fundamental me parece que en lo psicológico, en quien domine al otro en ese jueguito puede ser el que se lleve el triunfo Me gusta, me gusta Capitán lo que estás comentando tres combates para ambos en este año 2022 los dos con victoria, todas por la vía rápida de parte del sugar la última fue, no podemos hablar de reapertura pero había vuelto el boxeo a la FAV que hace rato no había fue por knockout en el primer asalto ante Johnny Blanco que fue la primera defensa justamente de su título de su americano y viene de ganar por decisión anime en noviembre de este año ante Martín Rocha, Javier el titán Carrasco me interesa saber qué pensás de este combate Pato, que también había estado atento en la previa pasada habías mandado un audio, ¿qué esperás de este duelo? Sí, me parece un combate muy interesante para mí los primeros rounds se van a estudiar un poco y luego Quintana, si Carrasco se llega a cruzar con Quintana tiene que tener mucho cuidado por la pegada de Quintana pero para mí se va a definir antes del límite pero van a haber unos rounds de estudio y yo creo que es un combate muy interesante porque es el primero de ranking ligero contra el segundo una especie de Alberto Sicurella contra Pepe Balbi podría ser Bueno, comparando puede ser Es un peleón además Esa muy buena pelea En ese momento también hay que marcar la diferencia que es lo de Sicurella y Balbi en el sedén de caseros había sido casi una eliminatoria mundialista estaban en un presente los dos tremendo, cuestión que después se le abrió la posibilidad a Balbi para salir campeón del mundo en Francia Bueno, atención todos coincidimos que este puede ser la pelea, uno de los grandes combates del casino sin duda Igual está bueno lo que dice Gastón lo que dice Pato remarcar, como lo dijo Gastón no es la pelea de fondo y creo que podría ser la pelea de fondo de cualquier velada Sí, sí, sí Eso hay que remarcarlo porque cierra el año con una pelea que no va a ser el fondo pero hay que tener muy en cuenta estos dos boxeadores son del primer nivel de lo que tenemos en esa categoría como lo dijo primero y segundo del ranking primer nivel cualquiera de los dos que salga victorioso creo que la puerta que se le abre para el futuro inmediato puede ser una pelea en el exterior Así está Y están en su mejor nivel lo de Agustín Quintana la pelea que recién mencionaba Rengo en la Federación Argentina de Box si bien fue una definición rápida lo vimos confiado a Agustín me parece que más tranquilo que en otras ocasiones y al Titán Carrasco tuvimos la posibilidad de hablar cuando peleó contra Martín Rocha que fue hace muy poquito en Argentina Juniors en noviembre exactamente donde tuvimos la posibilidad de hablar con él como decía y ya tenía esa posibilidad de que se le iba a venir a esta pelea por título sudamericano sabía que el rival a enfrentar era Agustín Quintana se estaba preparando para eso así que me parece que vamos a ver una pelea más que interesante mañana Ahí está Bueno y como ha sido siempre aquí en la prueba tenemos las voces de los protagonistas vamos a escuchar a Agustín el sugar Quintana que nos decía lo siguiente Hola a todo el equipo de Cerca del RIN como siempre un placer un gusto mandarles un audio soy Agustín Quintana el boxeador del Almagro campeón sudamericano de la categoría ligero voy a estar peleando mañana con Carrasco que es el segundo del ranking argentino yo estoy primero y nada espero una buena pelea como siempre bien preparado a disfrutarlo a disfrutarlo y a cerrar el año de la mejor manera estamos preparados para eso una pelea más de tanta que vamos a hacer así que bueno como siempre un abrazo grande a todos y como es el último programa espero lo terminen todo bien y les deseo a todos un feliz año nuevo hasta la próxima ahí pasaba la palabra del sugar Quintana bueno le agradecemos por los buenos deseos nosotros también los tenemos para con él y decía que llega preparado llega confiado este combate así que bueno atención si recién se engancha repetimos viernes 30 de diciembre el día de mañana en el casino Buenos Aires este va a ser uno de los gran combates de la jornada que habrá allí aquí en la provincia de Buenos Aires y si hablamos yo voy por el sugar Quintana capitán también el sugar Quintana pero para amigo a las tarjetas ahí está para mí gana Quintana por knockout en el séptimo yo creo que gana el sugar Quintana pero no creo que va a ser una pelea sencilla creo que va a ganar por la vía knockout pero no sé si no le va a tocar caer a Quintana Carrasco tiene una mano potente y creo yo que va a salir a jugársela rápida la pelea gana Agustín Quintana por puntos ahí está muy bien entonces el pronóstico aquí siempre todos lo vemos ganador a Quintana en eso coincidimos sí sí también hablamos de la paridad que hay en el combate así que puede puede ser para cualquiera de los dos me parece que también a pesar de que los dos tienen un presente bueno de alguna manera que apesa esta cuestión de la cercanía que tenemos también con Agustín Quintana también lo vimos más lo conocemos más tenemos ese punto seguramente si nos charlamos con un un periodista mendocino por ahí nos cuenta la historia desde otro lado también hay que decirlo sí sí es verdad porque están muy parejos tal cual capital creo que en esta mesa que los cinco apostemos por Agustín Quintana parecería como que hay mucha diferencia entre uno y otro y no la hay son un boxeador bastante parejo Pato te quedó algo ahí sí te agrego que en su carrera como profesional Agustín Quintana nunca cayó y por el lado de Juan Carrasco perdió una pelea por knockout y cayó frente a Daniel Combe ahí está así que atentos a la mandíbula de cada uno bueno en este cruce que se puede dar de potencia es también los datos que se pueden seguir sumando a este combate no sé si lo dijo de casualidad Pato Rigoni pero encima creo que en su derrota o no me acuerdo si terminó ganando la pelea tuvo un problema en la mandíbula Juan Carrasco creo que ganó esa pelea estuvo presente en la FAB fue en la FAB que me acuerdo que ahí conocimos al periodista Sergio Faria le mandamos un saludo que tuvo una fractura de mandíbula y estuvo varios meses sin poder combatir no me acordaba si había terminado ganando o sí había ganado había ganado había ganado esa oportunidad ahí está bueno te llenamos de detalles sí me encanta me encantó capitán hoy tenemos un poquito más de tiempo podemos decir por tener menos veladas y me gusta que podamos explayarnos opinar bien respecto a cada combate es más me meto la velada que decían recién querés más detalles vamos con más detalles la pelea del titán Carrasco ganó en la Federación Argentina de Vox fue ya le digo la fecha el 4 de noviembre del año 2016 le ganó por knockout en el primer asalto a Gustavo Nazareno Gatti ahí está bueno completamos entonces ahí con el dato y si te parece Gastón seguimos recorriendo esta cartelera al Casino Buenos Aires está perfecto y ahora sí tenemos que ir al duelo de Panteras Pantera contra Panterita el duelo río platense entre la uruguaya Mayra Moneo que va a estar disputando el título Fede Latin AMB de la División Ligero ante Erika Anabella Farías ante la Pantera Farías un duelo espectacular capitán si acá es un duelo también pero acá también lo que va a pesar a la hora de analizar en lo previo son las cuestiones del presente ¿no? si porque hay una boxeadora con muchísima historia como la Pantera Farías hay una boxeadora que viene haciendo las cosas muy bien que ha crecido que se convirtió hasta en una boxeadora de fondo en Argentina siendo uruguaya así que miren el paso que dio me parece que hay un análisis que sería larguísimo de explicar porque primero hay que poner en la balanza lo que pesa cada una ¿no? y la Pantera Farías ya por nombre pesaría más que Mayra Moneo pero en la actualidad me parece que Mayra Moneo se le empareja un montón porque viene haciendo las cosas muy bien y la continuidad de peleas de rivales la pone como favorita también la pone como favorita es un duelo muy duro donde me parece que la que tiene más para perder es la Pantera Farías se juega todo se juega todo Mayra Moneo podría en este riesgo de enfrentarse a la Pantera Farías puede ahí tener un tropezón pero me parece que para la carrera de la Pantera Farías es esta chance de ganarle a Mayra Moneo y ir otra vez a pelear por un título del mundo si recordemos que esto es prácticamente una eliminatoria para enfrentar a Katie Taylor yo creo que este combate va a depender 100% de Farías de lo que haga o lo que no haga yo creo que si es un combate de Erika Farías como el primero que hizo con Sandy Ryan creo que Mayra Moneo no va a tener muchas oportunidades ante esa Erika Farías ahora si hace un combate como el segundo con Sandy Ryan donde no lanzó tanta cantidad de golpes creo que ahí se le puede complicar ante una Mayra Moneo más joven 8 años más joven que ella carrera ascendente como bien lo decíamos una boxeadora que no es noqueadora pero si es de presionar bastante así que yo creo que en igualdad de condiciones si vemos a la Pantera Farías agresiva esa boxeadora que por momentos protagonista y que supo ser la mejor boxeadora de nuestro país yo creo que Mayra Moneo no tiene chances si no es esa boxeadora agresiva Mayra Moneo creo que se va a terminar llevando el combate le sumo algo más a lo que está comparto comparto de buitre de tiene que ir como retadora como lo que es en este caso sabe que va por la de perder por decirlo de alguna manera que la Panterita Moneo es la favorita vamos a los números a las estadísticas primera en el ranking AMB que detallaba Gastón sexta en el caso de Erika Farías y que hay un título de por medio que es el Fedelatin de la categoría ligero del AMB que pertenece a la uruguaya también por eso está desde el otro rincón yendo a buscar ir por todo eso pero el trasfondo como lo detallaba capitán es la búsqueda de un nuevo título del mundo de volver a posicionarse ahí luego de lo que fue su derrota ante Sandy Ryan tan solo dos combates este año para Erika Farías que fueron justamente la victoria y la derrota allí en Inglaterra tres victorias aquí en el país para Mayra Moneo así que bueno un combate interesante para Bertano Mayra Moneo que también ha demostrado en este último tiempo por lo menos lo que ha demostrado a lo largo de su carrera de su corta carrera que contra las rivales complicadas ha hecho buenas ha hecho buenas peleas me acuerdo bueno la pelea ante Yamila Reynoso ante Romina Huichapani que también fue otra rival difícil que tuvo por el camino y supo superarlas obviamente estamos hablando de que va a tener a la Pantera Farías en frente quizás no va a ser lo mismo pero me parece que bueno obviamente si quiere ir por el objetivo de pelear por un título del mundo es el momento es el momento de ganar bien Tano está bien eso lo que dice porque sin desmerecer a las rivales que tuvo Mayra Moneo en el caso de que como lo dijo también Gastón en el caso de que esté con todas las luces prendidas a la Pantera Faría es una rival dificilísima dificilísima pero también Mayra Moneo se ha ganado ese lugar como vos decís es la protagonista de una pelea que la pone de fondo y hasta la pone como favorita ante la Pantera Faría la verdad que es un logro gigante duelo tremendo si el de semifondo es un duelo que no se lo pueden perder el de fondo es tremendo cerrar el año con esa pelea es tremendo ojalá acá me anticipo y esto acá tiré el lado negativo ojalá que no suceda lo que pasó en un cierre de año entre la Pantera Faría y la Monita Esteche que hicieron una pelea que muy pocos se acuerdan si 29 de diciembre del año 2017 fue justamente esa pelea donde había peleado en Concordia ante Ana Laura Esteche donde no hubo título en juego eso ya fue algo que había molestado porque era la cuestión de unificar se perdió la motivación eso mismo y aparte era un duelo que se había veníamos de un triple duelo entre Ana Laura Esteche y Celeste Peralta creo que fue uno de los momentos de los mejores del boxeo femenino argentino en ese momento donde había dos boxeadoras argentinas que se repartían los cuatro cinturones de la categoría y que todo el mundo quería y por decantación aparte se venía como se dice en el ambiente picanteando entre ellas dos y la pelea terminó siendo una gran decepción bueno atención entonces con lo que va a pasar este día viernes ya se estuvieron sacando algo de chispas a ver que tiene la capitán tenemos la palabra de la uruguaya Mayra Moneo que pasaba por los micrófonos acerca de la previa y decía lo siguiente mi nombre es Mayra Moneo y bueno la verdad que llego muy bien a este combate muy bien preparada física y mentalmente es una gran oportunidad una gran pelea para mí y creo que es el mayor desafío en mi carrera así que bueno nada mañana voy a dejar todo siempre sin adelantar ningún resultado porque los que me conocen saben que jamás digo si voy a ganar o perder solo decir que voy a dejar todo invitarlos a todos que miren que miren la pelea a través de la pantalla de Taze Sport y Taze Sport Play y ahí completamos con la palabra de Mayra Moneo lo decía el desafío más importante de su carrera sin duda así que mucho para ganar mucho un juego para las dos así que bueno nosotros los duelos que no se puede perder este viernes allí en el casino de Buenos Aires ¿Quién gana Rengo? voy por la panterita Capitán por la uruguaya sí voy por la uruguaya Mayra Moneo comparto me parece que por punto se lleva la victoria la panterita Moneo ¿Cuánto? coincido por punto Mayra Moneo Erika Farías para mí Erika Farías gana y yo creo que Erika Faría la motivación de volver a pelear con Katie Taylor le va a joder un punto a favor la pantera Farías y me arriesgo todo y no sé si gana antes del límite ahí está bueno muy bien capital en este momento en Uruguay me está puteando todo Uruguay bueno pero está bien está bien pero este 3 a 12 fue más parejito ahí está entonces bueno con nuestros pronósticos también me gusta que la gente en su casa era más decir que no nos pagaron nada de la velada de la canción porque la vendimos de una manera tremenda pero bueno es lo único que va a haber de boxeo este fin de semana en nuestro país así que no se lo puede perder que tiene más boxeo tiene más combate y para mí esta es la pelea que se puede llegar a robar la noche porque aparece un boxeador uno de los boxeadores que iba a pelear en esta velada que no va a estar va a ser Ney Romero exactamente Ney Romero que no va a ser parte de esta velada pero el boxeador que aparece en su reemplazo y me voy a apoyar también en Fernando el Tano Galuso es un boxeador que tuvo no 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 pero él conoce muy bien esa escuela arruinó la vela no no pero él conoce muy bien esa escuela y esa escuela es una que ha otorgado varios campeones del mundo y siempre como se dice de Cayetano Ayrton Jiménez que tuvo un excelente año se va a enfrentar a Walter Ezequiel Gauchez un boxeador que en silencio hizo siete combates siete victorias que de la escuela de Zacarías y que claramente lo hablamos con Jeremías Ponce y hablaba de que es un boxeador con muchas condiciones para mí es una pelea que se puede robar la noche sin duda sin duda sin dudas lo veo a Walter Ezequiel Gauchez lo vi desde por lo menos los primeros combates amateur y fue como uno de los boxeadores que iba en potencia estoy viejo también es el nombre del rival si bien fue subiendo la vara en cuanto a rivales Gauchez me parece que enfrentar a Ayrton Jiménez en este momento de su carrera obviamente le puede servir en caso de que pierda pero en caso de ganar también le puede potenciar y mucho la carrera de cara a futuro bueno el Pac-Man Capitán que usted lo ponían como uno de los que uno tiene para mirar siempre y que ha tenido un gran año lo destacaba hace el lunes si para mí uno de los boxeadores que ha tenido un gran año que ha crecido mucho un boxeador para tener en cuenta para verlo para disfrutarlo y me acuerdo cuando en el Palomar en el Club Palomar Nery Romero me contaba que iba a ser su rival es como que un segundo tuve una sorpresa porque y hasta creo que Nery me miró como diciendo te sorprendiste con el nombre que te dije porque pareció un duelo tremendo pareció un duelo tremendo entre dos boxeadores que la verdad que uno en crecimiento y otro boxeo con mucha experiencia tratando de reencontrarse con los resultados positivos y la continuidad principalmente Nery Romero después de haber ganado en Panamá me parece que Ayrton Jiménez se había preparado para ese combate y si se preparó para ese nivel hay que ver si Gauches está a la par ¿no? a la par de ser el suplente de Nery Romero de alguna manera es un tema interesante para descubrir mañana cuando veamos la pelea me parece que se juega una ficha gigante el hombre de la escuela sacaría porque sería ganar en una pelea 4 o 5 escalones bueno es lo que le pasó a Ayrton Jiménez cuando salió campeón recordemos que lo mismo tenés razón él cuando sale el campeón que le gana a Matías Buenemil la pelea de fondo como todos lo sabemos tiene que haber un título de por medio en las peleas que son televisadas por la pantalla que todos conocemos y esa pelea de fondo cuestiones de contrato y bueno esa pelea de fondo se cae y el semifondo de Ayrton Jiménez y se topa con la posibilidad de ese título super pluma de Fedebol de la AMB y la Champions no la dejó pasar no la dejó pasar y ahí en su carrera saltó 4 o 5 escalones así que se cruza ahora Gauches con esa misma situación sin título pero con una situación igual y le sumo algo más me gusta mucho el boxeo del Pacman siempre lo destaco ha tenido un gran año pero el último combate que fue en agosto de este año 2022 ante Matías Montesino recordemos terminó antes del límite por decisión técnica en un choque de cabeza y un corte que no los permitió continuar boxeando había dejado algunas dudas de hecho muchos incluso en nuestras redes sociales ponían a haber visto ganadora Matías Montesino entonces también tiene la oportunidad de cerrar bien el año de revalidar todo lo que ha hecho del combate Matías Montesino para atrás digamos y que bueno es la oportunidad ante un rival interesante no reconozco no haberlo visto tanto me apoyo más en los números lo que comenta el Tano puede ser una gran pelea y tenemos ahí la vista del buitre que dice se puede robar la noche así que atención este va a ser otro de los duelos de este viernes allí en el casino de Buenos Aires y vamos a hablar de otro un saludo grande en el Romero que se preocupere pronto exacto bueno no puede formar parte creo que José Abuelo también iba a ser parte de esta velada que no va a estar boxeando el día de mañana pero el que si va a estar peleando otro que le gusta a usted capitán es Neri Muñoz si Neri Muñoz esta pelea también es interesante en la categoría welter va a estar enfrentándose a uno de los amitranos Jesús David Ezequiel Amitrano esta si creo que es una pelea que la balanza inclina mucho más para el lado de Neri Muñoz que tuvo un año correcto aceptable quizás no explotó de la manera que uno pensaba que iba a terminar explotando pero bueno también es una cuestión de oportunidades que se le cayeron o que no se le terminaron dando pero creo que es una pelea favorable y claramente al boxeador bayense Neri Muñoz un boxeador bárbaro me encanta tuvo un 2021 fantástico un 2022 modesto tranquilo claro esa es la palabra siguió estando en ese primer nivel siendo reconocido pero no tuvo tanto para para mostrarse creo que tener esta posibilidad de cerrar el año en una velada tan importante me parece que le serviría mucho no solo ganar me parece que es esas peleas que tenés que ganar y mostrar algo más dejarle algo más a la gente ojalá que sea una pelea televisada yo creo que siempre molesto con que a Neri a Neri Muñoz quiero que lo televisen esos boxeadores quiero que quede la imagen porque es un boxeador que cuando te descuidaste por ahí termina siendo algo muy bueno así que destaco mucho esto viene de un 2021 fantástico y este año modesto pero lo puede terminar de otra manera le puede cambiar por ahí el adjetivo a su año boxístico ahí está capitán viene de combatir en tres ocasiones este año dos ganando por la vida rápida el último duelo fue en junio el 25 de junio de este 2022 donde ganó por decisión anime ante Pedro Dos Santos fue por el título Fede Latin de la categoría super ligero que se encontraba vacante de la asociación mundial de boxeo y por el lado del bombardero de Jesús Amitrano una victoria y una derrota en lo que va del año para él ambas por noca la primera fue victoria por la vida rápida la segunda pelea que hizo fue la derrota justamente por noca y otra cosa Rengo yo si fuera boxeador no quiero pelear con un Amitrano no son durísimos todos complicados todos complicados los Amitrano Pepe lo destacó como una de las peleas del año las que perdió como un bompoño sí los Amitrano todos son complicadísimos yo me dicen Gustavo tenía pelear con Amitrano o no quiero son indescifrables hay peleas como la de Jesús Amitrano que le ganó a Jere Ponce y hay otras peleas que son totalmente opuestos a ese nivel ahí está capitán le sumo un dato más usted tampoco lo quiere enfrentar a los Amitrano pero el dato que le iba a decir es que si usted lo ve mañana rapado a Neri Muñoz es una de esas personas que cumplieron su promesa por el Mundial de Qatar así que está rapado a cero va a ser el peinado que presente mañana yo gracias al Tano estoy cambiando la obra social para cumplir la promesa no nos jugamos con Ayrton Jiménez y Gauchez no dijimos nada en nuestros pronósticos Ayrton Jiménez por la vida rápida empate bueno ahí está yo le pongo una ficha a Gauchez ahí está muy bien muy bien Pato te jugás por uno de los dos Ayrton Jiménez muy boxeador y muy complicado ahí está bueno muy bien los votos que va sumando para el Pac-Man Neri Muñoz bueno va cambiando me gusta me gusta que defenda ahí la escuela donde estuvo tanto tiempo lo vio tiene miedo de ir tiene miedo de ir y que lo fajen la escuela agarra Jere Ponce no el maestro Zacarías le pega a Fer yo no Pato Zacarías lo agarra ahí no por eso mejor que no mejor que no entonces y llegamos a otro de los duelos que atención atención porque es uno de esos nombres que va seguramente a hablar Pato va a hablar el Tano porque aquellos que fuimos recorriendo la liga metropolitana yo no hablamos no desaparezco me guardo para el 31 de siempre y nos sumamos a esa medallita a ver recorrió la liga el campo amateur de haber visto a Nahuel Paredes que va a estar haciendo su debut este día viernes va a estar debutando en la categoría pluma cuatro asaltos se va a enfrentar ante un boxeador salteño como lo es Aldo Víctor Romero llega con dos victorias dos por knockout ambas han sido este año 2022 y ha sido antedebutantes así que mucha gente esperando para ver el debut del hombre de Levander Jean que ha sido uno de los animadores de la liga ha sido campeón regional ha ido a combatir por el nacional y que vos tuviste la posibilidad de verlo Pato si tuve la oportunidad de verlo en la liga es un boxeador muy fuerte contra golpeador suele por lo general bloquear y volver bastante rápido y tuvo como decís un gran 2022 fue campeón regional y subcampeón nacional y dicen que la final fue medio robo ahí está ahí está así que bueno atención que hay mucha gente que quiere verlo debutar a Nahuel Paredes hay por ejemplo Bruno Rossi que estuvo también comentando en las redes sociales le mandamos un saludo grande está de vacaciones dijo cuando me enteré que debutaba a Nahuel Paredes me había llamado la atención no verlo en los últimos festivales amateur porque era justamente uno de los que uno lo iba a ver iba a ver que pasaba en su combate Tano ¿Quiere que cuenta algunos detalles de Nahuel Paredes? Por favor vamos con el apodo primeramente el hombre de 20 años Nahuel Paredes el desastre lo apodan al hombre de Levander Jim que como decíamos va a estar haciendo su debut como profesional comenzó en la actividad en el boxeo a los 13 años en Virrey del Pino y bueno obviamente fue fue llevando su carrera amateur como bien decía bueno lo que mencionaba recién Pato acerca de los torneos regionales y en el nacional y terminó su 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 etapa amateur con muchos combates en este caso de los cuales solamente perdió 9 empato 2 y bueno veremos como le irá entonces en el profesionalismo a partir del día de mañana ahí está viernes 30 de diciembre Casino de Buenos Aires esta velada profesional que tendremos aquí en la República Argentina le mencionábamos del boxeo de este cierre de año 2022 y antes de pasar al sábado porque hay boxeo del sábado capitán quiero ir a algunos saludos algunos audios especiales que tenemos para despedir este año de la previa este año 2022 así que vamos a escuchar desde Concordia llega un saludo del Mota Medina y Dios dijo será el viernes 30 en el Club Victoria torneo interclubes de boxeo a matar cuarta fecha Club Atlético Victoria al aire libre los ganadores del San Antonio de Paduas Tobías Gómez Walter Casco se suman Leonardo el ancla Núñez versus Daniel Almada para un combate para aplaudir de pie y las entradas 500 pesos hora de comienzo 21 horas Club Atlético Victoria Zona Sur versus el resto Copa 125 años Ausepicia Sindicato Obreros Panaderos y Factureros de Concordia Organiza Secretaría de Deportes ahí pasaba el audio el Mota me encantó capitán su padrino existe si es verdad uno de verdad que realizó mi audio de presentación pero el lunes hay algo que me quedó resonando en la cabeza capitán y le pregunto al Tano porque sé que estuvo atento ¿por qué Dios decidió que sea este viernes? ¿por qué? porque la semana pasada llovió mucho allí por eso la pasaron una semana ¿se acuerda capitán? no, pero el arranque glorioso ¿se acuerda capitán que había que llevar un puff un silloncito una silla ¿lo averiguaron? sí, lo averiguó el Tano y va a ser al aire libre como llovió ya dije que iba a ser al aire libre exactamente ahí está así que bueno todos aquellos que vayan a asistir si lo pidieron prestado muevanlo a pedir una mantita llévenlo para este día viernes disfrutar del boxeo allí en Concordia Entre Ríos al aire libre así que espectacular para cerrar este año un saludo a toda la gente de Concordia Entre Ríos que la verdad que tenemos sede ahí en Cerca del Río ahí está muy bien capitán si hablamos de sede hablamos del interior hablamos de recorrer provincias es momento de hablar nuestros corresponsales porque hasta el último programa de este año capitán iba a haber corresponsales y me dice usted para donde vamos para Santa Fe para Catamarca que podemos hablar donde quiera ahí está usted me lleva capitán los dos cracks la verdad que si quiere empezar con Germán Malugani si arrancamos entonces nos vamos para Catamarca tenemos un audio del corresponsal de Cerca del Río La Previa de allí de la provincia Germán Malugani así que vamos a escucharlo hola a todos los amigos de Cerca del Río un saludo a ustedes de Catamarca Germán Malugani con la última información para este viernes no pelea Josué el catamarcaño Josué en la maquinita Agüero no peleará este viernes 30 en Fecha Fá que tenía por escenario el casino Buenos Aires la pelea se propuso para el próximo 6 de enero en la provincia de Córdoba ante el mismo rival el cordobés Brian Guerrero esta fue la última información de peleadores catamarqueños boxeadores catamarqueños que iban a participar afuera de la provincia otro tema quería destacar bueno es un agradecimiento a todo el equipo que me brindó su apoyo desde el día 1 mostrando lo que es el boxeo catamarca los boxeadores catamarqueños con toda la información del día a día además el apoyo grande que tuvieron para poder estar en este prestigioso medio como la es la M1600 y el programa cerca de RIN de la previa de los días jueves y del día lunes con toda la información que iba pasando en Catamarca cuando llegaba alguna pelea en la provincia con toda la información le quiero agradecer al capitán Fernández a Demian a Altano Galuso a Belu y a todo el equipo a Gastón Guerque a todo el equipo que me brindó su apoyo desde el día 1 como lo vengo diciendo fue una experiencia muy linda hace bastante que no estuve haciendo radio estoy volviendo de a poco con un par de proyectos para el año que viene seguramente acá en la provincia y quería agradecer que me hayan sumado para que pueda salir todos los jueves y los lunes con toda la información espero que tengan un lindo año un 2023 que sea mejor que este año y que lo espero alguna vez en Catamarca o yo pueda ir a visitarlos ahí en Buenos Aires para que nos podamos conocer y poder charlar de todo un poco muchísimas gracias y bueno nos vemos el año que viene un 2023 con toda la información desde enero hasta el año hasta diciembre con toda la información del boxeo catamarqueño muchísimas gracias y que tengan un feliz año nuevo muchas gracias ahí pasaba la peor de Germán Malugano y los felicitamos por este año estamos muy contentos de haberlo sumado al equipo de Cerca de Rien la Previa de Catamarca y si hablamos de corresponsal vamos a corresponsal a corresponsal y tenemos a Alan Saraniti que nos trae información de Santa Fe también lo hemos sumado al equipo este año así que vamos a escucharlo buenas noches a la audiencia y los colegas en el estudio hoy comenzaremos hablando de una velada que tuvo lugar recientemente en la provincia de Santa Fe se trató de un evento puramente de boxeo amateur se desarrolló en el club Avellaneda Venado Tuerto y contó con seis combates allí María Biotti venció por puntos a Diana Sosa Mijael Ludoña en las tarjetas se impuso por sobre Tomás Sosa Javier Laspina salió victorioso ante Federico Alustiza Diana Ferreira le ganó por puntos a Yandira Oviedo Jonathan Benavides hizo lo propio ante Javier Gauna y finalmente Ignacio Segovia alzó su puño tras ganarle a Tayel Torres en las tarjetas completamos la información sobre el panorama pugilístico de la provincia de Santa Fe contándoles que la Federación Argentina de Box organizó un campus de entrenamiento en la ciudad de Dinahuapi en Río Negro para la categoría de cadetes allí participaron tres púgiles santafesinos que fueron Tomás Martínez de San Justo Iván Conde de Arroyo Seco y Nicolás Peralta de Reconquista este tipo de entrenamientos está pensado para la formación de deportistas jóvenes que nos representan en eventos tales como los juegos de Vita y demás competencias amateur antes de despedirme por supuesto le envío un saludo a toda la audiencia y les deseo unas felices fiestas muchas gracias por escucharnos en cada emisión y permitirnos transmitirle la pasión de este bello deporte informó a lanzar a Niti desde Rosario para Cerca del Ring ahí pasaba me gusta el ritmo que pone Pichirica está Carlos Pichirica estuvo un año de altibajos de menor a mayor casi lo despide usted sí trabajó a media máquina encima traía al delincuente del hijo la verdad ese pibito me tiene cansado pero el que hizo bien las cosas capitán fue Alan Saranite escuchamos también su audio corresponsal de Santa Fe que se ha sumado este año 2022 un abrazo a Ariel Fernández que no salió del programa de hoy pero le mandamos un abrazo grande que la rompió durante todo el año la verdad que sí capitán pero ahora tenemos que pasar lo anunciamos en la previa dijimos volvió Pato volvieron las efemerias el Pato japonés el Pato japonés por qué no vamos a hablar de en un ratito de lo que va a suceder este sábado 31 de diciembre pero Pato dijo atención que trae una efemeria respecto a esto si un 30 de diciembre del año 2014 el que es se podría decir uno de los mejores boxeadores de este año Naoji Inoue noqueaba a Omar Narváez por nocavo en el segundo asalto en juego estaba el título OMB de la categoría super mosca Naoji Inoue en ese momento tenía 7 combates 7 victorias y por el lado de Omar Narváez tenía 43 victorias 1 derrota y 2 empates ahí está terrible el recuerdo de este combate el argentino que fue allí a disputar que grande que es el monstruo Naoji Inoue que venció a un tremendo boxeador como es Omar Narváez ahí está pero levanta la mano y recoge el guante el huitre que se quiere quedar en el 2023 y dice yo tengo más dos boxeadores más argentinos que también estuvieron peleando títulos mundiales el 31 de diciembre y fueron años consecutivos en diciembre del 2014 el 31 de diciembre Israel Héctor Enrique Pérez más conocido como Cachito Pérez un saludo Cachito Pérez perdió por nocavo técnico en el noveno asalto ante Takashi Uchiyama donde disputó el título mundial super pluma de la asociación mundial de boxeo y también en el Edión Arena de Osaka Japón un rival que se repite porque Kazuto Yoka fue partícipe de esa velada enfrentó a Juan Carlos el cotón Rebeco le ganó por nocavo técnico en el onceavo asalto por el título mundial mosca de la asociación mundial de boxeo bueno nosotros hablamos de Femurie llegó el gigante le mandamos un saludo que está del otro lado también se suma de modo box ahí está muy bien capitán podemos hablar mucho de las veladas de Japón de la organización es un especialista vamos a escuchar el audio de Lucas Velardes que nos acerca toda la información de esta velada buenas noches amigos de Cerca del Ring es tanto tiempo esta vez me compete hablar un poco de la velada que se disputará el 31 de diciembre en el Ota City General Gymnasium de Tokio una vez más el protagonista será Kazuto Yoka ya es un clásico combatiendo en noche vieja esta vez el combate será mucho más interesante que el año pasado que fue un combate de emergencia con Ryoshi Fukunaga esta vez se medirá con otro campeón el campeón Super Mosca AMB Joshua Franco obviamente genera mayores expectativas una mayor movida publicitaria y una mayor convocatoria en cuanto a periodistas y en cuanto a público hablando del pleito en sí mismo será un pleito de mayor complejidad Franco viene con cierta inactividad pero Kazuto Yota está ya algo mayor y pelea mucho con todo lo que tiene que ver con el manejo de su experiencia sin embargo sabiendo que el trámite y el desafío era de mayor complejidad fue a Las Vegas hacer un campamento extenso y pormenorizado con Ismael Salas para trabajar determinados aspectos boxísticos y motivación volviendo a Japón ha declarado que va a demostrar cuál es el verdadero nivel y diferencia entre ambos y espera que el combate sea demasiado entretenido en cuanto al trámite Franco es otra vez subir la vara para Yoka otra vez enfrentarse a un duelo de importancia superior con el atrayente de ser campeón mundial de OMB y AMB en las 115 libras y buscar un desafío mayor el combate es complejo pero si Kazuto Yoka no tiene digamos ninguna caída en su contra o un trámite demasiado desfavorable es muy complejo que pierda no por un robo de los jueces sino porque es un boxeador que sabe llevar muy bien el trámite largo extenso y es un boxeador que sabe luchar para que las tarjetas le sean favorables sabe llevar muy bien al ritmo de combate y sabe muy bien encontrar los puntos flacos o débiles de su contrincante por ende tanto la presa especializada como el público nipón esperan un Kazuto Yoka otra vez vencedor para despedir el año nos vemos mucha suerte para todos y felicidades ahí está al ritmo el ganga está el de decimos que es el pasado en la playa hizo este audio está con Bruno Rossi los dos de Japón no lo sé bueno escuchamos a Luca Velarde es especialista en boxeo exártico sabe Luca Velarde usted me pide números capitán le sumo no quería ser menos que mis compañeros 11 veces disputó Kazuto Yoka las veladas de 31 de diciembre y la primera fue en 2008 fue un miércoles 31 de diciembre allí en Japón donde arrancó toda esta movida que se hizo popular de tener una velada en el cierre del año allí en el continente a mi me gusta que pase sí claro que sí es algo distinto capitán no no es las tablas con muchos chifres ah no ese es otro programa no capitán pero estamos llegando al cierre de este programa 222 más de 45 ediciones que hemos tenido a lo largo de este año así que bueno muy contento sí más que feliz capitán pero bueno quiero ir despidiendo a cada uno este cierre gracias no no lo vamos no lo vamos a despedir capitán primero antes de despedir vamos a saludar a Sebastián de Schilleri que lo tenemos acá siempre nombramos la publicidad de Novak pero bueno lo tenemos aquí el día de hoy así que le agradecemos por este año 2022 que nos ha acompañado y como decimos siempre Novak-arg en las redes sociales lo encuentra todo bolsitos guantes bolsa de boxeo soporte lo que usted necesita para entregar capitán no se imaginan la sonrisa que tiene es un hombre bonachón ahí está si lo ve va y le compra una cosa va y le compra dos o tres se queda hablando así que vamos a hacer negocio ojo estamos merecidos mucho porque es un negocio cuidado no me quiero olvidar de la gente de HDP Gastón no obviamente un saludo grande hoy estuvimos con José su dueño lo pueden encontrar en sus redes sociales hp.huesodeperro y si no lo buscan directamente en sus locales Bogotá 3001 y si no venía Avellaneda 2924 y ya de paso me despido un abrazo gigante nos reencontramos el próximo año un placer y bueno sos un gran conductor Demi y obviamente los queremos mucho y nos vemos en el que viene como siempre ahí está se puede ver está muy bien está muy bien bueno y lo tenemos aquí al Tano también que bueno ha llegado el final de este año Tano así es gran año de cerca del ring la previa obviamente que nuestros seguidores se queden pendientes a las redes sociales porque vamos a estar subiendo absolutamente todo lo que pase de mi parte obviamente un gran cierre de año muy feliz 2023 para todos y bueno nos reencontraremos el próximo año con más boxeo Rengó ahí está así que atención bueno lo tenemos año completo de Pato Origoni si ha hecho todo ha hecho streaming ha estado enviando audios ha estado aquí en el estudio mucho laburo ahí está muy bien Pato bueno lo tenemos aquí cerrando también este año 2022 feliz año y a comer un rico asado ahí está muy bien el saludo de Pato Origoni capitán estamos llegando ya al cierre veremos se animará a hablar Betu la vemos ahí hallándose hola usted estaba por plantar el lagrimón capitán y le ponen el audio un abrazo grande a todos ustedes a todos los que hacen cerca del ring la previa a los columnistas a los que nos apoyan a los que nos escuchan todas las semanas la verdad que ha sido un gustazo tuvimos altas tuvimos bajas por momentos se nos complicaron las cosas pero la verdad que tratamos de hacer lo mejor posible tratamos de estar siempre informados y contarle todo lo que iba a suceder todos los fines de semana de este año en el boxeo argentino nacional internacional amateur profesional y siempre algo más también así que muy contento de ser parte de cerca del ring la previa un saludo gigante a mi mamá y a toda la familia de todos los que hacen cerca del ring felicidades un gran cierre de 2022 y el 2023 se los aseguro que va a ser buenísimo ahí está bueno le robo un minutito más a Pechirica primero que nada gracias capitán porque mantuviste al frente de este equipo lo disfruté mucho y le quiero agradecer a cada uno ellos ustedes saben audio complicado altas y bajas pero siempre me bancaron y fueron todos importantes para este gran año de cerca del ring en la previa es ahorita en el que si uno se olvida de todo y viene a disfrutar con amigos amamos esto amamos la radio el periodismo el boxeo cerca del ring así que bueno gracias a la gente que está del otro lado que nos ha acompañado durante todo este año le decimos hay mucho más la previa hay mucho más cerca del ring hay mucho más boxeo en este año 2023 no se lo pierda nos encontramos la próxima hasta el año que viene chau chau a ver el cerca del ring inicio espacio publicitario